Oración poderosa para la familia. Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan sus constructores. Salmo 127, 1 Por favor, búscate un lugar tranquilo para que te puedas regalar estos diez minutos de conexión con Dios para que todas las bendiciones lleguen a ti y a tu familia. Padre mío, divino creador de todo lo existente en este mundo, grande es tu amor por mí, tu poder e inmensidad. Hoy invoco tu presencia sanadora, invoco tu máximo poder para traer paz a este mundo que está enloqueciendo. Señor, hoy quiero entregarte de manera confiada mi vida y la vida de toda mi familia. Por favor, rodeanos con tu amor. Mira nuestras luchas, nuestros anhelos, nuestras necesidades. Y muéstranos con la claridad de tu palabra aquel camino por el cual debemos avanzar. Concédenos la alegría de ser un humilde instrumento de tu obra para ayudar al necesitado, compartir con aquellos que están tristes, sembrar flores en lugar de disputas y llevar paz donde haya enojo. Concédenos salud, sé nuestra roca firme que nos libre de las tormentas y las tempestades. Manténnos siempre a salvo del abuso, de las injusticias. Y acompáñanos en cada jornada desde que despertamos hasta que finaliza el día. Y permite también que cada noche nos reunamos en el calor de nuestro hogar para dar testimonio de tu amorosa compañía. Y cuando llegue la hora, bríndanos un descanso reparador para el día siguiente poder despertar llenos de regocijo por el milagro de ver un nuevo amanecer. Por favor, permite que en nuestra mesa siempre hayan alimentos. Amado Dios, llénanos de entendimiento y sabiduría para hacer de la mejor manera las tareas que cada día nos corresponden. Comprensión para el estudio, vigor para el trabajo, amor para crecer juntos y alegría para ser felices en tu nombre. Reina, Señor, sobre nosotros con amor y misericordia. Levántanos si caemos y perdónanos si nos equivocamos. Envíanos luz y sabiduría, piedad y perdón para reconocer nuestras faltas y corregir nuestros errores para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Por favor, camina a nuestro lado durante este día. Despeja el aire pesado con la ligereza de tu presencia. Guía mis manos y estabiliza mi corazón para que pueda dar consuelo y esperanza, para que pueda dar alivio a quien lo necesite y para que pueda irradiar tu paz sanadora en mí y en los demás. Envíanos a los ángeles para que nos guarden y protejan de toda injusticia, envidia, odio o maldad y pide a María Santísima que nos refugie en sus amorosas manos para que los enemigos no nos dañen ni causen mal. Te pedimos que sanes nuestros temores, que las naciones trabajen en unidad y que los vecinos se ayuden mutuamente. Cúranos de nuestro orgullo el cual nos hace combatir los unos a los otros. Acompaña a las familias de los enfermos o fallecidos en medio de sus preocupaciones y penas. Líbranos de la desesperación y permíteles sentir tu paz. Acompaña también a los líderes de todas las naciones. Ilumínalos para que actúen con amor y vean el verdadero interés en el bienestar de la gente que deben de servir. Amado Dios, permítenos conocer tu paz en esta tierra. Ya estemos en nuestras casas o en el extranjero. Cambia nuestra ansiedad por tu paz para que la tranquilidad en el mundo sea posible. Gracias Dios por todo lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Porque sólo tú salvas y sólo tú eres nuestro Señor. Dios, justo y protector que nos ves y vigilas. Apártanos de todo engaño y trampa del enemigo. Que nunca entre en este hogar la fuerza del maligno y seamos guardados de toda acción diabólica. en tu misericordia pongo mi vida a mi familia y a mis seres queridos. Pues sé que a tu lado nunca nos faltará nada. Por favor, cuídanos, ayúdanos y llévanos siempre por sendas de triunfo, salud, alegría y bendición. Te suplico que seas nuestro proveedor, que llenes abundantemente nuestras alacenas con el pan de cada día, que nuestros hogares sean prósperos, felices y que todos tengamos la dicha de tener un trabajo digno y edificante en donde podamos ganar el sagrado sustento para nuestras vidas y en especial te pido lo siguiente que me ayudaría mucho en mi vida y en la de mi familia. A continuación, pídele a Dios todo lo que estás necesitando para tu familia. Hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más. Querido Dios, cúbrenos con tu mano poderosa y líbranos de los males que existen en este mundo. Libéranos de los malos vecinos, habladurías, envidias y codicias de toda injusticia y mal. Aparta y quita de nuestro camino cualquier obstáculo que nos impida avanzar para llegar a ti, amado Dios. porque tú, Señor, eres el único que puede liberarnos de estos males. Eres el único que es capaz de apartar el mal de este mundo. Eres el único que tiene el poder de desterrar a los malos, a los que dañan a otros sólo por diversión o venganza. Te agradezco por la familia hermosa que me regalaste. cada día te abro las puertas de mi casa para que entres y nos acompañes, para que seas un miembro más de mi familia, para que nos bendigas y nos libres de todo mal. Gracias por el lugar que me concediste para que estemos protegidos. Gracias por las cosas materiales que precisamos día a día para tener una vida digna. Por favor, continúa dándonos todo lo que precisamos para ser felices. Transmítenos amor, sabiduría, tranquilidad y paz para que todas las heridas que quedan por sanar sanen en este nuevo mes. aléjanos de las enfermedades, de las adicciones y de todos esos patrones de conducta que nos llevan a dañarnos y hacernos mal. Gracias Dios por tanta misericordia. Gracias porque nos provees todo de cuanto necesitamos. Porque custodias nuestras vidas con un amor grandísimo. porque extiendes tus amorosas manos para colmar nuestras vidas de gracia y bendiciones. Muéstranos por donde debemos caminar. Enséñanos qué debemos hacer. Descúbrenos aquello que debemos aprender. Pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda en ti. Guíame Señor, tú que eres bueno y que tu espíritu me ayude en cada paso que dé este sagrado mes. Amén. Por favor comparte este video con tus seres queridos. Dale un me gusta y suscríbete al canal para más contenido. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Amén. Amén.